¡Qué fiesta! ¡Bienvenidos! Es un espectáculo de aventura, música y baile que llegará al teatro y desde allí directo a sus corazones. ¡Los espero! ¡Bienvenidos! L-U-L-I, Luli Pampín L-U-L-I, 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 L-U-L-L-W-L-I, L-U-L-I, L-U-L-I. ¡Chúmbala que chúmbala que chúmbala! ¡Chúmbala que chúmbala que chúmbala! Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chúmbala que chúmbala que chúmbala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se ponen los zapatos Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco Cuando el reloj marca las seis, las calaveras se quedan al revés Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se lavan los dientes Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho Cuando el reloj marca las nueve, a las calaveras todo se les mueve Cuando el reloj marca las diez, las calaveras faltan en un pie Cuando el reloj marca las once, las calaveras se toman su ponche Cuando el reloj marca las doce, las calaveras pasean en coche Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba ¡Chúmalo que chúmalo que chúmalo que chúmalo que chúmalo ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras Mis Aventuras estaré justo a tu lado. Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación. Y Lulipampín y la cometa perdida. Disponible en todas las librerías de España. ¿Te gustó este video? Dale al like. Y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales. Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com. ¡Vamos a compartir juntos!